Hoy abrimos una ventana al baloncesto italiano para hablar de la Lega, pero no solo de Virtus y de Milán, sino de 10 jugadores que el año que viene podrían dar el paso al Euro Cup o a la Euroliga. ¿Os imagináis a Español o de vuelta en el Real Madrid o firmando por un equipo de Euroliga? Todo esto lo analizamos con nuestro amigo Alessandro Ruta. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la Lega de Baloncesto Italiano. Y ojito al invitado que tenemos, es la segunda vez que se pasa por el canal, es Alessandro Ruta, compañero periodista. ¿Qué tal, Alessandro? Muy buenas. Segunda. Aquí estamos, Sergio. Sí, sí, todo bien. Oye, causaste furor el día que viniste. La gente habló muy bien de tu castellano y de lo bien que lo pasaron contigo. Porque estaba en racha con Italia y entonces, aunque hubiese hablado italiano, igual hubieran entendido muy bien. Pero sí, muchas gracias a tus suscriptores de tu canal, que además cada día hay gente que viene. Estoy muy feliz por tu proyecto, que sigue a top. Ahí estamos, ahí estamos, pasándolo bien y superando la cifra de los 64.000. De verdad, gracias a todos los que estáis por aquí. Y hoy además traemos un contenido diferente, porque Alessandro Ruta, aparte de periodista, muy buen seguidor de otros deportes, como es el caso del ciclismo. Pero en Baloncesto le gusta mucho y la Lega la controla bastante, ¿no? Y hoy queremos hablar de esta competición, que es una competición que ya está en pleno funcionamiento, con la Supercopa para la Virtus, ahora hablamos. Y es una competición donde, Alessandro, muchos equipos fichan para Euroliga, Eurocup, Liga ACB. Es lo que aquí nos gusta decir, el caladero, ¿no? Porque se ha convertido en una Liga de mucha progresión. Sí, bueno, yo te podría decir que se ha hecho al revés. Una vez la Liga italiana era, me acuerdo en los 80 o 90, era la primera de Europa, la segunda como importancia, junto a la ACB, por supuesto. Pero en los últimos años, bueno, el nivel ha ido, no digo bajando, pero si un jugador tiene que ir a la Liga italiana es porque en España no había sitio, en Alemania no había sitio, en Grecia en los dos equipos griegos no había sitio. Los rusos ahora tienen otros problemas, pero antes estaban primero los rusos y ahora, bueno, por lo menos nos hemos, entre comillas, quitado los rusos del medio. Y, bueno, este año hay más jugadores, yo digo, interesantes en la Liga italiana porque hay menos gente, menos clubes importantes en la mesa del mercado. Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena en Italia, porque la Virtus vuelve a Euroliga, que es el primer campeón del nuevo formato de la Euroliga que conocimos a principios del siglo, desgraciadamente contra el Basconia. Pero a mí me ha enganchado el baloncesto, con lo cual el cariño que yo tengo a Virtus es muy especial, a Kinder de aquella época, con lo cual es un poco esa lucha con uno mismo, ¿no? Luego Milán, que ahora yo creo que es un proyecto súper sólido, de los cuatro más importantes, ya lo iremos hablando. Pero es que ha vuelto, por ejemplo, Treviso, ¿no? Aquella Benetton de Treviso también, que, bueno, ya no es Benetton, pero que está muy bien. Y yo creo que es un buen escenario para ver, ¿no? Buen nivel de baloncesto. El caso de Simone Fontecchio, pienso en Hanga, que estuvo cedido por parte del Basconia un año. Hay muchos nombres que han pasado por Italia recientemente. Exactamente, y te digo que en la Liga de este año hay otros nombres. Y los italianos, a ver, paso a paso se están convirtiendo en jugadores importantes en el mercado. Fontecchio, Marcos Pissu, gente así, sin hablar de los mayores, tipo Mellie, que es un seguro de vida. Pero hay muchos americanos que empiezan su carrera real en Europa, en Italia. Bueno, yo recuerdo que la gente igual no se acuerda. Brian Dunstan, Kyle Hines, ¿no? Los dos. Sí, sí, cuando vimos a ganar Ains el primer título con Olympiacos, nos acordamos que Kyle Hines, que ahora mismo sigue en Milán, estuvo su primera experiencia en Italia en la segunda división italiana con Andrea Fincheri de entrenador. Y hay unas anécdotas maravillosas. Que lo convenció en un centro de, bueno, en un restaurante de comida rápida, ¿no? Sí, sí, en un fast food cerca de Roma. Él jugó en Veroli, que es un equipo que ahora mismo no existe. Pero el entrenador, Trincheri, aquel Trincheri, y el cinco era Kyle Hines, este jugador que lo veían llegar, que era un enanito para su rol en el campo, en la cancha. Pero me acuerdo que fue el MVP de dos temporadas seguidas en segunda división italiana. Luego se fue a Alemania y desde ahí, bla, bla. Y Dunstan, más o menos, hizo lo mismo, pero él empezó desde Varese, casi ganando la liga contra Siena. Y desde ahí, bla, 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 EFES y así. Totalmente. Mira, hoy la idea del vídeo, para que la gente igual lo sepa, vamos a hablar de la Supercopa, una pinceladita. Y vamos a hablar de 10 jugadores que no juegan en Milán y Virtus, que son equipos súper conocidos, que pueden ser interesantes para seguir este año y pensar en el futuro, que seguro que en abril o mayo hablamos de ellos porque pueden jugar en Eurocup, en Euroliga o en Liga ACB. Por ir rápido con lo de la Supercopa, que Ganes Cariolo ha dejado de ser noticia, porque allá donde va, se la lleva siempre. Sí, está en racha, una racha impresionante. ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! Afortunadamente, el año pasado, con Boloña, no ganó tanto, porque el campeonato se lo llevó Milán y la Copa también. Pero sí, ha ganado la final que se ha jugado este jueves contra Sassari. A ver, la estructura de esta Supercopa ha sido bastante rara. Se ha jugado de miércoles y el jueves en Brescia, que no es Los Ángeles, ni ni vitoria para el baloncesto. Pero, a ver, han elegido así, ha sido así. Ganó una semifinal, que era la final, de hecho, contra Milano, un partido que yo lo he visto por tiempo, y me ha parecido un buenísimo encuentro de lucha libre, no de baloncesto. Porque, bueno, a ver, había mucha gente que llegaba desde la Eurocopa, muchos fichajes nuevos que todavía no están en condición, en ambos lados, por supuesto. Y ganó Boloña, después de haber estado perdiendo de 10-12 puntos, luego Milano empezó a no ser una racha malísima, y ganó en la prórroga. Luego, en la final del jueves, ganó contra Sassari, ahí también sufriendo bastante, porque ganó en los últimos minutos, gracias a un impresionante Jordan Maiki, que es el fichaje estrella de este año de la Justus Boloña, con también Ismael Bacó, que va a ser bastante bueno. Recordamos que tiene Boloña, Schengilia, lesionado hasta octubre, noviembre. Sí, dos meses, dos meses, desde el Eurobasket antes de las ventanas, y finales para noviembre, yo creo que estará a toco. Bueno, pues es la Supercopa, la Lega merece mucho la pena, y por supuesto los equipos que compiten en el Eurocup, como Venecia, o como puede ser Trento, bueno, ese tipo de equipos que han estado muy bien últimamente. Pero vamos a hablar de nombres. Y el primero, que a este le interesa a mucha gente en España, porque es un jugador cedido por el Madrid, y que dio muchas vueltas y sonó incluso para venir a Vitoria, cerca de donde estamos tú y yo. Mateo Españolo. ¿Qué se puede esperar de Mateo Españolo? A ver, Mateo Españolo, que juega en Trento, cedido. La temporada pasada jugó en Cremona, este equipo que descendió claramente a la segunda división, promedió 12 puntos, 4 rebotes, 2 resistencias. Es un 2-1, se puede decir, un jugador base, escolta, no sé, bueno, tiene mucho margen de crecimiento. Viene de la cantera de la mítica Estella Azzurra de Roma, el mítico equipo de Bargnani, hablando de Vasconi. Sí, sí, y donde salió Gianni Quenzosa también, que pasó un tiempo por ahí, por Dunicata, bueno, que está en el Betis. Minnesota, los Timberwolves, lo han elegido en el último draft, segunda ronda, típica apuesta, jugador súper joven, con mucho futuro, vamos a elegir, pero ha sido pre-convocado para la Eurocopa por Potseco junto a Procida, que pero cuando no juega en la Liga Italiana, todos están en la Liga. Pero sí, yo creo que, a ver, yo no soy nadie, pero Españolo va a ser el gran crack para Italia en los últimos años, lo que pasa es que en Italia, 2-1, el base escolta, hay mucho tráfico, pero yo creo que también para un equipo de Euroliga, dentro de un par de añitos, porque yo no me lo veo a mí, sinceramente, no tiene físico, no tiene envergadura en el NBA, y además no han sido muchos italianos en la NBA, pero para Euroliga yo creo que, incluso para un Vasconia, podría ser un buenísimo crack para los últimos años, 45% detrás. No, no, es un jugador muy interesante, yo en verano estoy hablando de él y supe y me constó que el Vasconia estaba interesado porque escupo, cuidado con este tema, que es una cosa muy importante para jugar en la Liga CB, y a él, evidentemente, el paso que estaba comentando Alessandro, o sea, ir a un salto de Euroliga donde puedas jugar, como ha hecho Gabriel Eprócida, que va a jugar en Alba, es decir, tener minutos, pues es algo que le podría venir bien. O sea, ¿tú crees que este año más de 10 puntos va a meter? Seguro, seguro. Además, Trento tiene, además yo conozco el director deportivo de Trento, es un amigo mío, se llama Rudy, es un club perfecto para los jóvenes y fichajes desconocidos, un hombre, por encima de todos, Shavon Shitz, ellos van a encontrar jugadores y dices, ¿pero de dónde salen estos? Pues mira, Shavon Shitz. Y yo pongo otro de Liga CB, Luke May, también, que lo tuvieron y ha ido luego Manresa, Granada y fijaros que nivel está andando a hacer. Es perfecto Trento para español. Siguiente nombre, este es incomprensible que no haya encontrado Euroliga después de lo que hemos visto con Pocheco en el Eurobasket, que es Marco Espizu. Va a estar en Venecia, que es donde está Granger, donde está Giancuba Sima, digo, para ir ubicando un poco a todos los que estéis viendo el vídeo. ¿Por qué no ha jugado Euroliga Marco Espizu? Porque además no va a un equipo de primer nivel, es cierto que igual es el tercero o el cuarto, pero no va a primer nivel de la Lega. Sí, es que Venecia es, después de los dos imprescindibles, Milano y Virtus, Venecia está ahí, segunda fila con Sácer y así, Brescia, pero no tiene opciones para ganar la Liga, por cierto. Es que ha jugado en Euroliga en un X-Kazán, pero lo que pasa es que también ha tenido bastantes problemas en Rusia y hemos conocido en la Eurobasket, este revulsivo, turdo, puede estar tranquilamente como segundo base no titular en el equipo de medio-baja Euroliga, vuelve a Italia después de haber ganado la Champions League con Sassari, junto a Polonara, su onigueta de toda la vida, y va a ser su equipo este Venecia, claro, te has dicho, Jason Granger, interesantísima pareja de zurdos, tú sabes que yo con los zurdos tengo una obsesión, con Mitchell Watts, que es el más 5 de todos los 5 de los 5 de Italia, uno que no sale de la pintura nunca, y con Mitchell Watts estoy curioso de ver esta dupla de zurdos porque sería interesante. Equipo muy divertido, para la Eurocapa lo haremos de ellos, también hay que ver el canal, pero un equipo pintor. Siguiente nombre, este es un nombre que lleva sonando mucho tiempo, que hagan muchas vueltas, pero no ha acabado todavía de explotar, que es JP Makura, que es un jugador de 27 años, ¿qué nos puedes decir de él? Porque además tampoco otro que está en equipo, yo diría zona media, Tortona no es casi más baja que media. Tortona es la revelación de esta liga italiana, recién nacido, un club recién nacido, pero con mucha inversión de dinero por el señor Gavio, que es el rey de las autopistas, era el rey de las autopistas. Y sí, Tortona es la nueva tren, se podría decir, ambiente tranquilo, sin muchas expectativas, buscando jugadores desconocidos y convirtiéndolos en buyouts, ¿no? Como se dice, en dinero para el traspaso. Y JP Makura es claramente la estrella de Trento, de Tortona, perdona, blanco, rubio, jugador de otra época casi, ¿no? Es esencial en sus fundamentales. No sé, es un 2-3 para explicar qué tipo de jugador. Sí, sí, un jugador exterior. Que es muy anotador porque tiene 15, 18 puntos tranquilamente por cada partido pero sabe defender. Es un tío que si le pones ahí le da mucha garra. No ha jugado en la Supercopa porque tenía algunos problemas. En la espalda, casualidad, Tortona ha perdido contra Sassari en la otra semifinal porque estaba Tortona, Sassari, Milano y Bolón en la Supercopa. Casualidad, sin Makura, Tortona, 0. Ha bajado. Claro, claro. Pues este es otro de los jugadores. Gracias a seguir porque además es el típico que la gente lo mueve en redes sociales y tal, lo conoce bastante. De este yo ni me acordaba. me acordaba que estaba en ACB pero no sabía que jugaba en Italia que es Chidham que es este 4 que fue labrada el año pasado un 4-tirador. ¿Qué hay de Italia? Va a jugar en el mítico Pésaro donde juega el Scabolini, claro, que es que la gente igual más veterana se acuerda. Y con un entrenador también mítico que es Yasmín Reyes. Ha dicho, Chidham en una, bueno, he leído en los forums de hinchas de Pésaro que ha sido Repesha el factor para que le ha dicho venga de este fue labrada a Pésaro porque Repesha es uno que saca petróleo de cualquier jugador aparentemente bueno y les transforma en jugadores de Euroliga y hasta de NBA. ¿Te acuerdas de Goga Vitaze? Sí. El mítico georgiano se salió desde la nada el nuevo unicornio no sé hace cuatro años le vi jugar en el forum con el Budupnost contra Milán y jugó en partida con Repesha en el banquillo del Budupnost y Repesha es uno así o sea que hay un jugador interesante pues ven conmigo a jugar que yo te enseño pretemporada chita me impresionante 20 puntos por promedio 25 contra Virtus amistoso pero es un jugador que tiene puntos y en Pésaro será creo la punta de lanza de la fase ofensiva será él el primer anotador y es un jugador que yo creo que va a volver igual a España o incluso en un equipo de Euroliga en la campaña yo creo que Eurocap es un buen escenario para él porque como especialista en el tiro en Fuenla funcionó muy bien con Raventos él es cierto que iba con Ristich que tenía un buen acompañamiento en el juego interior pero es una pieza a tener en cuenta por cierto el hijo de Repesa estaba con Poche y con Italia ¿dónde estaba Repesa? ¿en qué selección estaba el hijo? el hijo con Croacia creo claro que Repesa es croata claro eso yo sabía que estaba en un staff técnico y no me acordaba en cuál otro nombre de la lista cuidado este porque la gente de Gran Canaria y dirá hombre no me metas a este jugador por favor que no nos funcionó Amadeo de Lavalle claro es que hubo un momento de Lavalle que era un poco lo que estabas diciendo en español lo parecía que lo iba a romper pero la lleva solo hizo muy bien en Italia a ver la historia reciente de Amadeo de Lavalle es un poco la historia de la liga italiana un resumen para los buenos para los humanos para los buenos para los humanos de la liga italiana Amadeo de Lavalle era ADV como GPS ADV Amadeo de Lavalle vigente MVP de la liga italiana casi nada que es una liga bueno yo quiero mucho a mi liga italiana pero es una liga un poco así un poco friki un poco 20 puntos de promedio mejor valoración MVP que hace Amadeo de Lavalle en Brescia que hace Amadeo de Lavalle después de la temporada con Brescia sobresaliente se dice habrá una cola de clubes que me querrá desde Brescia hasta City corta el mismo el contrato con Brescia pagando de su bolsillo el baño bueno y espera clubes lo que pasa es que no llega nadie y se queda ahí en el desierto Pozeco lo convoca para el Eurobasket pero al final lo corta porque como hemos dicho ya en la posición de 1-2 Italia está la gente de gente y además él es un anotador un menion que anota mucho pero defensa hay que trabajar hay que trabajar es un telepeaje como decimos en italiano en defensa y ¿qué pasó este verano entonces donde Lavalle pues ha dicho hey Brescia perdona me he equivocado puedo volver y Brescia si si ven ven vuelve con nosotros y ha vuelto a Brescia a ver psicológicamente anímicamente qué tal estará de Lavalle que ha jugado ya en la Euroliga con Milán primera temporada de Messina en Milán empezó bien pero cuando Messina se dio cuenta que aparte de anotar no hacía mucho más cada partido menos minutos se sabe cómo es Messina y sigue siendo una anotadora descomunada porque tiene 20 puntos en las manos pero siempre Pablo Bueno y Pablo Mal Sí puede ser un poco para que la gente compare Andy Panko en el sentido de que iba un equipo de Liga CB un poco zona media baja que lo hace muy bien pero que igual luego en otros contextos pues tiene más problemas noticia prácticamente de última hora de las últimas semanas Dimitrius Agravanis que había jugado muy bien en el Eurobasket va a jugar en Italia va a jugar donde jugó Udaitis el año pasado a ver es que Napoli ¿se tiene mucho dinero Nápoles? No sé no los equipos italianos tienen unos a ver no tienen mucho dinero en general yo personalmente conozco hago un mini ejemplo personal yo conozco muy bien la realidad de Trieste que tengo un amigo muy íntimo que ha sido jefe de prensa Trieste además la de Trento donde el director deportivo Rudy es amigo mío pero en Nápoles tienen este chispa de fichajes contraintuitivos la segunda mitad como has dicho tú Sergio la segunda mitad de la pasada campaña fichó a Udaitis increíble bueno Zeny tuvo que escaparse de San Petersburgo así pero Udaitis jugó malísimo fue un medio fracaso porque claro Udaitis no le puedes poner a mitad de temporada en un equipo de bajo nivel que jugaba otro tipo de balón el resto le pones ahí a Udaitis que es un 5 más 5 que no sale como Mitchell Watts de la pintura nunca y habría hubiera tenido Napoli que rehacer todas sus tácticas y no sé pero claro estar en Napoli menos mal que estaba en Napoli no en otros lugares más tristes por lo menos pasó 4 meses mirando comiendo pizza y así sí no estuvo mal pero Agrabanis puede hacerlo bien no no yo también lo creo tú has visto además jugar en la Eurocup muy buena mano en la Eurocup ¿no? sí sí como se llamaba el equipo donde jugaba el griego y yo creo que va a ser claro que Agrabanis aterritará en Napoli porque estos equipos malos ya con 3-4 derrotas seguidas igual se van para abajo y de qué pasa pero claro como talento fichaje bastante contraintuitivo de Napoli que pero está especializado después de Buda por lo menos se empieza desde sí 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 bueno olvidemos que además Reggio Emilia también tuvo a Ponizka no lo llegó a ver pero tuvo a Ponizka y se llevó un dinero con lo cual eso también es una buena una buena gestión nos quedan cuatro y muchos de ellos ya de mercado norteamericano el siguiente que nos trae Alessandro es Nick Perkins que este sí que es un jugador interior con un poco tipo Agrabanis también ¿no? otro jugador de músculo del perfil que en Italia funciona yo creo un 5 pequeñito luchador tipo bueno no del tamaño de Kylines pero es 2-3 2-4 o sea que no tiene envergadura para ser un gran gran pivot pero ahora están de moda estos mini pivots no que están hasta abajo vale es el monstruo ahí arriba pero es un jugador que según mi opinión podría encajar muy bien en el equipo de la liga igual no como titular pero igual del banquillo lleva ya 2 años en Brindisi que es un equipo de playoff bastante acertado está muy bien le faltan un poco de centímetros para dominar pero si no estaría en otro equipo de más alto nivel ¿no? bueno pero son jugadores que igual pueden ir creciendo eso es una especie de Asán Martín que lo limpia así un poco roca de gran trabajador anotador porque 2 años en Brindisi promedios 15-16 puntos es uno de los mejores 5 de la liga italiana yo creo que después de 2 años en Brindisi va a cambiar de equipo igual durante esta temporada también vete a saber vete a saber si 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 esto es una opción de Eurocup o de baja Euroliga puede ser yo veo así si Eurocup yo creo que este perfil de jugador además funciona mucho jugar así pequeño lo que tú dices Hasan Martín por ejemplo pasó del Bransberg creo que era alemán luego llegó a jugar en Budugnós y luego ya dio el salto al Olimpiakos y ahora va a jugar en Estrella Roja o sea me refiero que son jugadores que en un perfil defensivo te pueden venir bien el siguiente cuidado a mí este yo lo vi en el Eurobasket y dije este por ejemplo con Pedro Martínez lo sacaría de chispas que es Jantunen me gustó mucho y encima está en Treviso o sea debo reconocer que Treviso es una de las canchas que siempre nunca ha estado pero la tele es de las que más bonitas me parecía sí Jantunen finlandés cuando contra España jugó su mejor partido metió una de medio campo ¿te acuerdas? el primer cuarto sí 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 y por eso también la gente de ese pero a ver Finlandia ya hemos visto que era Markkanen más otros cuatro sí era el unicornio más sus ayudantes sus amigos y uno de estos que era el pivot o sea que ahí con Markkanen los otros pues sobra pero era el pivot titular o sea que jugaba luchador increíble o sea que dándole pegando a todos el pobre pasaba por todos lados que va a jugar en Treviso y yo te digo que este tú ha dicho Pedro Martínez pero tiene un pasaporte maravilloso para los equipos de Euroliga que es finlandés entonces europeo no quema norteamericano bueno bonito y barato bueno bonito y barato se dice por decir pero es un jugador que para el bascone yo te digo como tipo de jugador primero porque es bueno bonito y barato tú lo conoces bien esto esta casa sabes que eso es importante y tiene hace de todo le pones ahí debajo del aro defensa mete de dos mete de tres desde desde medio campo del parking de la cancha y rebotea ayuda a mí me parece un jugador que Treviso claro tiene esta visión de jugadores un poco desconocidos te acuerdas a Skittishvili que explotó en Treviso luego fue un desastre fracasó pero bueno luego tuvo años en Fuenla estuvo también jugando en Fuenlabrada por ejemplo pero es un jugador que este más que otros de nuestro listado lo veo para Euroliga por su actitud a mí me gustó mucho yo debo reconocer que me gustó mucho la evolución de Jantun es un jugador de verdad interesante 205 206 un jugador muy competitivo y nos faltan dos uno es Colby Ross aquí hay que hablar con respeto porque si alguien hay que venerar a Luis Escola todo lo que haga está bien entonces Colby Ross el nuevo Michael Jordan si no es que salgamos a Luis Escola hombre jefe es decir jefe de Varese otro equipo de que estamos hablando que sería yo creo el fichaje estrella supuestamente fichaje estrella de Varese de nuestro gran amigo Luis Escola el año pasado leíte la entrevista para Gara periódico Gara donde me explicó queremos ser como el Vascoña en Varese pues no sé de momento sí primer año altibajos entrenadores cambio de entrenador altibajos pero tendrá que aprendernos Colby innovado de su profesión nueva profesión bueno Colby Ross típico base pequeñito quiere balón muchos puntos muchas asistencias típico Clevin Anna algo así un jugador de este tipo mucho que siempre quiere el balón viene de una universidad que a mí como nombre siempre me ha gustado cuando veía los cromos de los jugadores que es Pepperdine por el nombre además está en Malibu fíjate tú cuatro años estudiando en Malibu fue una universidad que he ido a controlar un poco Doug Christie jugadores ojito luego la carrera posterior no sé si tú sabes la carrera posterior de Doug Christie no ¿qué le ha pasado? se ha dedicado bueno no sé ahora pero ha sido productor del mundo no por no se puede utilizar la palabra al revés pero se ha vuelto un hombre inquieto esto que lo sepa la gente el ex favor de Sacramento Kings entre otros pero para otros nuestros suscriptores más viejos de Pepperdine salió también Dennis Johnson gran jugador de los jugadores ostras no me acordaba si sigue enorme Dennis Johnson pero Colby Ross que ha ganado viene de ganar la liga checa con el Nimbus buen equipo en el Nimbus pero llega como un ganador ha sido un mejor anotador en el estadio de Pepperdine o sea que era un All American o algo así y claro tiene las llaves del ataque de De Varese y si Scala lo ha elegido será por algo ¿no? de estos jugadores un poco con chispa de los que además en Europa funcionan mucho y no descartemos por ejemplo que Ucan Murcia el año que viene pueda fichar un jugador de este estilo digo porque es el perfil de jugador ahí sea Taylor yo creo que este corte Travis Trais que son jugadores muy llamativos y muy explosivos y que tienen ese punto porque es lo que decimos jugador pequeñito y el último que nos falta vamos a Verona es que hemos ido a muchas ciudades muy chulas sabes que yo tengo pendiente ir a Italia yo no he ido a Italia nunca y tengo pendiente muchas cosas yo en Italia Wayne Selder iremos juntos te enseño el palo verde de Treviso por ejemplo nos tomamos un Spritz y un tiramisú el año pasado que mira voy a contar una interioridad del canal el año pasado y tú lo sabes bien Alessandro al final por cuestiones personales no pude ir estaba pensado lo de ir a Milán eso estaba ahí en la mente luego al final nos acabó produciendo pero me apetecía mucho además desde Gasteiz desde aquí de Viteria tenemos un vuelo bastante asequible así que pero bueno no nos desviemos del tema Wayne Selder que es el último que nos falta de Verona que es el último jugador de esta lista Wayne Selder ah primero Verona vuelve a la Liga Italiana después de 20 años había sido un equipo referencia en los 90 con Henry Williams Mike Uzzolino te acuerdas estos nombres míticos icónicos Wayne Selder hablando de fichajes raros o contraintuitivos viene del campeonato israelí tiene 28 años parece un viejo para jubilarse pero todavía tiene 28 años llega a Verona pero ha estado en la NBA ya durante unas cuantas temporadas jugando 127 partidos promediando unos 6-7 puntos incluso en los playoffs en Pelicans en Memphis eso es en los Bulls también Bulls y Pelicans y fue a China también creo en China y ha tenido su el dorado en Israel donde ha ganado con el Iron Inés Ziona la FIBA Euro Cup que no es Eurolega la segunda competición de la FIBA para que la gente un poco no es la BCL que ganó Tenerife esta segunda en 2020 siendo el el MVP es un 2-3 muy anotador que es típico sería un journeyman como se llaman estos pero es riquísimo como fichaje que llegue a Verona que ha ascendido después de 20 años a mí este me interesa no solo porque yo soy hincha de los Bulls para lo bueno y para lo malo sobre todo para lo malo en los últimos años te la colaron con lo de Jordan claro el maldito Jordan se retira y me deja ahí con la camiseta de los Bulls y los demás hasta con Wayne Selden que era típico jugador de journeyman NBA que cambia equipo cada 2x3 que nos gustan nosotros frikis de la NBA y ahora estará en Verona que a mí este me encanta porque Verona aparte es la encantadora y club mítico sí, sí la verdad que es un listado que nos lo ha traído Alessandro Ruta que ha sido el que me ha echado un cable me ha dicho estos son los nombres que yo destacaría aparte de los que hay en Virtus y Milán que esos aparecen muchos para completar ¿cuál crees la última? de los que hay aquí uno o dos que el año que viene puedan acabar en Euroliga si crees que hay alguno pues y Antunes seguro porque me ha gustado mucho hasta todo el Eurobasket y además porque es un jugador de Euroliga como personalidad y no descarto español yo tampoco yo lo de español no sé pero ya te digo que no sé si al Madrid eso tengo más dudas en Madrid hay mucho tráfico por eso no es porque no tenga nivel sino porque yo creo que es muy complicado entrar en esa en esa rotación del conjunto blanco oye Alessandro como siempre un placer que estés aquí es nuestro enviado especial en Italia desde aquí desde el norte de España pero hay enviado de todo lo que pase por Italia sí, se puede decir así un abrazo muy fuerte cuídate Alessandro a ti Sergio agur chau chau no vayas tú Whichever